Ya estamos de regreso a nuestro último bloque y mire, fue a través de su cuenta de Twitter que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, informó que la Cámara Alta ya recibió las minutas en materia electoral y precisó que se turnarán a las comisiones competentes, de conformidad con el reglamento. Apuntó también que es menester que las y los senadores dispongan del tiempo suficiente para su análisis exhaustivo. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta Mier, confirmó que el proyecto será analizado en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos II para su análisis y dictamen y a la Comisión de Justicia para Opinión.